Despejar las dudas y conocer las preferencias del paciente antes de una operación de vista. Estos son los principales objetivos de los simuladores visuales, tecnologías que permiten comprobar cuál va a ser el resultado de una cirugía antes de pasar por quirófano. Un equipo de investigadores del CSIC ha desarrollado un nuevo simulador visual que convierte en real esa experiencia previa a la operación. Un paciente con cataratas puede servirse de este casco sin cables para ver igual que si tuviese ya la lente implantada en el ojo. Está basado en una tecnología que utiliza unas lentes autoajustables que con respecto a tecnologías que también utilizamos en el laboratorio lo hace mucho más pequeño, mucho más compacto, de más bajo coste y además permite ver el mundo real a través de las lentes. Permite manejar las expectativas tanto del paciente como del cirujano. En un estudio publicado en la revista Scientific Reports, los investigadores ofrecen los detalles de esta nueva tecnología que está a punto de salir al mercado. El trabajo demuestra que la visión que aporta el simulador y las lentes intraoculares son equivalentes, o lo que es lo mismo, las lentes aparecen representadas en el simulador. No es realidad virtual, es la realidad. Tiene muy buena correspondencia con otros simuladores ya existentes y que somos capaces de predecir con muy buena fiabilidad cómo va a ver un paciente después de implantarle una lente intraocular y somos capaces de predecir también qué lente intraocular es la que le va a gustar más o la que le va a proporcionar un mejor beneficio. Una aplicación para el móvil o la tablet ayuda a dirigir el dispositivo. Con este programa es posible no solo controlar las lentes, sino además llevar un registro de cada paciente, esté donde esté. A través del foco, lo que parecía borroso, deja de serlo y la opción de operarse se vuelve cada vez más clara. Gracias. 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 Gracias.